Pues aquí la tenemos ya, directamente con todos nuestros paisanos allá en Estados Unidos. Buendolín, nuevamente, ¿cómo te sientes de estar en Jalisco, Villa Hidalgo? Muy contenta, agradecida de que me hayan invitado a formar parte de esta gran historia. Y pues es una gran fiesta, a fin de cuentas, y contenta de compartir con ustedes esta gran noche. A ver, tú que ya tienes mucha más experiencia y que la verdad has estado en lugares muy altos, ¿cómo viste a estas chicas esta noche? Es lo que les decía atrás, a veces se gana, a veces se aprende, nunca se pierde. Y espero que la hayan disfrutado mucho, de verdad, esta producción increíble. Yo sé que requiere de mucho trabajo y espero que la hayan disfrutado. Cada una la hizo increíble. Oye, Buendolín, aprovechando la oportunidad que tenemos ahorita que nos están viendo miles y miles y miles de personas, porque vemos que son familias las que se sientan a ver la televisión y, bueno, pues se juntan todos, a veces hasta tres, cuatro compadres se reúnen para ver a todas las personas de Vidalgo. Este, platícanos, nos platicabas hace un momento que tú vienes de familiares de los Esparza de Vidalgo. Así es, soy de Aguascalientes, pero toda la familia de mi abuelito desde aquí de Vidalgo, y siempre que vengo es tierra de gente cálida, gente muy acogedora. Entonces me siento en casa y, pues, es mi segunda casa. Bueno, nos da muchísimo gusto. Y, bueno, por último, algún saludito, algún mensaje que le des a todas aquellas personas que están en la Unión Americana. Claro que sí, un saludo a todos ustedes, los admiro mucho y, pues, les mandamos muchos besos y abrazos desde acá. Muy bien, muchísimas gracias y suerte en tu presentación, porque sabemos que ya te estás preparando para irte a concursar y llevar el nombre muy en alto de México. Así es, ya empecé con mis clases, ya empecé a ir al gimnasio y todo lo que se requiere para llegar muy bien a Miss Universo. Muchísimas gracias, te dejamos porque sabemos que tienes mucha ocupación. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias.